Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que las cosas estén bien para ustedes. Es la siguiente recomendación, con las ganas, el interés, el cariño que siempre ponen ustedes para resolver las prácticas y continuar con el tema que tenemos hoy. Así que, bienvenidos. La sesión de hoy se titula Be Active y es la lección número 5 de nuestro libro de estudio en el page 14. En esta lección vamos a aprender palabras que hablan acerca de hobbies y describen diferentes actividades que hacemos en los pasatiempos, en los tiempos libres. Algunas que ustedes practican pueden estar aquí en esas imágenes o como también ustedes tienen sus propias actividades, sus propios pasatiempos. Pero hoy vamos a aprender cómo se dicen estas actividades en inglés, que nos llevan a pensar que debemos mantener en nuestros cuerpos en actividad. Hay dos palabras que creo que ustedes pongan atención. La primera es go y la segunda es do. Y quiero que ustedes relacionen esas palabras go y do con los hobbies que se presentan. Por ejemplo, cuando vean la imagen, ustedes van a describir qué actividades son go y qué actividades son do. Por ejemplo, les adelanto un poco. Si ustedes miran la imagen número 3, número 3, es karate o en español karate. Nosotros no decimos go karate, decimos do karate. Hacemos karate. Practicamos karate, pero decimos do karate. Si ustedes miran la imagen número 11, número 11, dice mountain biking. Nosotros no do mountain biking. We go mountain biking. Entonces, es lo que vamos a hacer luego de que repasemos el vocabulario. Van a detener ustedes las imágenes, este video, y van a relacionar o van a ver qué actividades son go y qué actividades son do. Lo van a ustedes a escribir en su cuaderno o los que tienen sus libros, simplemente pueden poner debajo o encima de cada imagen, pueden poner como go o pueden poner como do. Y empezamos. 1.5 Be Active Exercise 1, page 14 1. Capoeira 2. Yoga 3. Karate 4. Bowling 5. Aerobics 6. Gymnastics 7. Track and field 8. Horseback riding 9. Diving 10. Windsurfing 11. Mountain biking 12. Kickboxing Para esta actividad tenemos un reading. Se encuentra también en la page 14. A continuación voy a presentar la imagen para los que no tienen su libro. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a leer los textos mientras están escuchando el audio. Y luego aparece, ustedes van a ver que en los que tienen sus libros aparece un texto, en el texto aparece unos cuadros con un número y al otro lado está un cuadro vacío. Simplemente en ese cuadro vacío van a colocar la letra A o B según corresponda que se relacione con el texto. Los estudiantes que no tienen el libro simplemente van a escribirlo en su cuaderno relacionando número con la letra. Así que pongan atención por favor al audio y pongan el sentido. Si ustedes no conocen alguna palabra pueden muy bien buscarlo en un diccionario online o pueden también un diccionario que tengan ustedes allí. Y bueno, comenzamos. Exercise 2A Page 14 I'm a very busy person and I don't have time for exercise. I sit at a desk all day and I only have 30 minutes for lunch. I usually eat something quick like a burger and fries. I know if I keep following this routine I will gain a lot of weight. What should I do? What should I do? What should I do? The first thing you will have to do is start making better food choices. If you can't order a healthy lunch, then you will have to bring your own packed lunch. Exercise is important for many reasons. If you eat healthily and exercise 30 minutes a day, you'll have more energy and you won't put on weight. I spend a lot of time studying and working at my computer. I'm starting to develop a problem with my neck and back. After a few hours of sitting, I'm very stiff and sore. I'd like to do some type of exercise that isn't too tiring. Will you please suggest an activity I could do at home? Amanda. My advice would be to try yoga. If you want to work out at home, you can find a number of excellent DVDs that will teach you the basics. Yoga will help you strengthen your body and it will make you calmer and more relaxed. Give it a try. I promise you'll love it. Para esta actividad vas a tener que en los espacios en blanco, en estos ejercicios del 1 al 6 de number 1 to 6, en los espacios en blanco, en de blanks, van a tener que completar con las palabras que se presentan en el inicio del texto. ¿Cuáles son? Strengthen, develop, following, stiff, choices, gain. Cada una de esas palabras están, bueno, tienen que ser puestas en los espacios en blanco, como repito. Les ayudo con la número 6, con la número 6. Dice, encourage your children to make nutritious food. Y van a escoger una de las alternativas, la cual es choices. Y leemos, encourage your children to make nutritious food choices. Y luego van a hacer con cada una de los espacios en blanco, en de blanks. Esta es una de las partes más pesaditas cuando aprendemos inglés y es la gramática, grammar. Hoy vamos a usar esta palabra will que nos indica cuando hablamos en tiempo futuro. Por ejemplo, cuando usamos will, will lo usamos cuando tomamos decisiones en ese momento. Por ejemplo, vean ustedes allí, que está escrito en el cuadro que aparece en la pantalla. On the spot decisions, I'm tired, I'll take a nap. Entonces, si tú estás cansado en ese momento, por ejemplo, ya no hago nada más, me detengo y descanso. O por ejemplo, te da hambre. Ves algo de comer, inmediatamente tú, ah, no tengo hambre, inmediatamente comeré, decimos en español, ¿cierto? Usamos will cuando vamos a hacer predicciones. Y decimos, por ejemplo, basados en cosas que sabemos. You lose weight with this workout. Entonces, si yo sé que haciendo este ejercicio voy a bajar de peso, entonces lo hago, lo haré. Entonces, esto nos indica el tiempo futuro. Pero usamos will también cuando hacemos promesas, ofertas, amenazas o esperanzas, por ejemplo. I promise you'll feel better right away. Entonces, esto, conocer esto, la forma gramatical en que usamos el will es ponemos will antes del verbo y entonces ya estamos a ese verbo que está en tiempo presente, lo vamos a convertir inmediatamente al tiempo futuro. Entonces, quiero que observes bien, detengas esta imagen para que revises el ejemplo que aparece a continuación. En este cuadro comparativo que aparece aquí, no está en nuestro libro. Yo lo he puesto para que pueda ilustrar mejor un ejemplo en las tres formas, en affirmative, negative e interrogative. Por ejemplo, decimos en affirmative, usando el tiempo will, futuro, decimos I will play. En la forma negative decimos I won't play. ¿De dónde salió este want? Si miras más abajo, en la parte negativa, al final de los ejemplos negativos, vas a ver que I won't es lo mismo que decir I will not. La negación se pone después del will. I will not es lo mismo que decir I won't. Entonces, y la forma interrogativa, tú puedes basarte en la forma afirmativa que dice I will play. Simplemente inviertes el orden y dices will I play. Te animo, por favor, a que detengas esta parte del video para que hagas las comparaciones con todos y cada uno de los ejemplos que aparece aquí y veas también las formas cortas de cómo usar el will con los pronombres y también las formas largas. Es importante conocer esto porque nos va a ayudar en la forma como escribimos y también en la forma como hablamos, escuchamos y pronunciamos el inglés. Para esta actividad que se encuentra en la page 15, en la parte B, B, nos pide poner los verbos que están en paréntesis, ponerlo su forma correcta usando ya sea tiempo presente o usando el futuro will. Por ejemplo, veamos el ejemplo number one. Es un pequeño diálogo, o sea, dialogue. A, hablando con B. Is John coming to the beach? I think he will meet us there after lunch. Colocamos primero will, que va antes del verbo, y luego el verbo meet, que es encontrarse. Entonces, leemos. Is John coming to the beach? I think he will meet us there after lunch. Y así cada uno de ustedes van a ir respondiendo en los espacios en blanco, e incluso yo veo que allí hay forma negativa. Así que revisen el cuadro, la tablita anterior que les puse, para que puedan responder correctamente. La siguiente actividad que tenemos es un listening. Primero, inicia leyendo este pequeño texto que aparece ahí en la imagen, o en tu libro, en la página 15, page 15. Y imagina que es un amigo que te está escribiendo esto. Tu amigo se llama Todd, y él está escribiéndote a ti, pidiéndote un consejo. No, por favor, lee lo que está aquí, y a continuación, después de esta imagen, va a aparecer otra imagen con un audio. Y no va a haber texto, solamente va a aparecer el audio, porque me interesa que también ustedes entrenen sus oídos para escuchar bien el inglés. Entonces, el texto contiene todas las palabras que nosotros hemos estado aprendiendo hasta este momento, palabras y frases. Lo que eso nos indica que tenemos que estar dándole la importancia necesaria a lo que estamos estudiando aquí en inglés. Así que nada más es eso, ¿ya? Y pongan mucha atención al siguiente audio. Exercise 4B, page 15. Hi John, how are you? Hey Todd, I'm okay. What's wrong? I'm just a bit upset. It's too hard to get used to living far from home. I know what you mean, but you'll get used to it. Why don't you try becoming friends with your roommate? I'm sure he's experiencing the same fears and worries. Well, Bob seems to be a nice guy, but we aren't much alike. Still, I could give it a try, I guess. Then you can join a club. There are so many campus clubs to choose from. You can meet people with the same interests as you and become friends with them. I guess you're right. I'll give it a try, I promise. That's great. Have to go now, but I'll talk to you later. Okay. Have to go now, but I'll talk to you later. Procede hasta la parte del inicio de este audio. Asegúrate de entender lo que dice. Entonces tú vas a escribir en tu cuaderno, o si no, encostado en tu libro, o en tu cuaderno más bonito se ve. ¿Cuál es el consejo de John para su amigo Todd? What is John's advice? Y llegamos a la parte final de la lección de hoy. Tenemos un final activity, que es un writing. Imagina que Todd también es tu amigo y él está pasando por esta situación. Tú ya has leído en el texto que él se siente muy solo. Ya está estudiando su primer año en la universidad, lejos de su casa. Extraña a su familia, extraña a sus amigos. ¿Qué debería hacer? What should I do? Es lo que él pregunta. Así que te pedimos que escribas un correo electrónico muy sencillo. Y a continuación voy a poner una imagen donde tú tienes un plan para poder hacer un buen texto, un buen consejo. Ponle mucha atención. La siguiente imagen. El texto que puedes escribir puede contener tres párrafos muy pequeños. Paragraph se dice en inglés. El primer paragraph puede contener palabras de apertura, expresar simpatía, ofrecer ayuda, con frases como I'm sorry to hear that you have a problem, but I don't think it's anything serious. There are a lot of things you can do. Es un ejemplo que tú puedes seguir. En el segundo párrafo, paragraph two, tú puedes dar un consejo y los resultados que esperas. Y en el paragraph number three, en el tercer párrafo, puedes cerrar tu email con palabras de apreciación y con palabras que también tú puedes decir I hope my advice helps. También con respecto más abajo en el cuadro, tú puedes ver ahí dice given advice, state inspected results. Usamos frases como you should, you should, podrías agregarle un verbo más, por ejemplo el verbo do. Dice you should do, significa tú deberías hacer. Why don't you, this way you, if you, then you, have about, this will. Estas palabras utilizamos nosotros cuando queremos dar un consejo. Así que, bueno, no está tan difícil. Revisa la parte cuando leímos de expert advices. Eso te va a ayudar muchísimo. Y llegamos a la parte final de nuestro tema de hoy. Espero que haya sido lo más sencillo para ustedes. Hay cosas 100% prácticas. Por favor, practiquenlo. Realicen las actividades. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, pueden hacérmelas llegar. Yo estoy aquí. O revisen los videos o pueden hacérmelas llegar de la manera que ustedes deseen. Yo les animo a que ustedes sigan esforzándose y poniéndole cariño a todo esto. Los dejo con un video final para que sigan practicando el tema que hemos estado hablando hoy. Así que, gracias y hasta la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!